Si escogieras un libro que yo tuviera que leer de los tuyos, ¿cuál leería? ¿Cuál dirías que leyera? Y me gustaría preguntar a ustedes también, güey. Porque ustedes han escrito varios libros. Ya he leído uno de mi hermano, pero no he leído de ustedes tres. Y estaría padre que todos nosotros leyéramos los libros de los demás, güey. Estaría chido, ¿no? De los del tres. Porque nos conocemos bien, pero no conocemos necesariamente esos aspectos. ¿Ustedes han leído libros de entre ustedes? Yo leí una parte. Yo leí los de Roberto. Yo el de Farid lo leí. El de Maurice, no sé si creo que tú yo no lo he leído. Yo tampoco he leído el de Maurice. El de Farid, sí. ¿Para cuál? El de para ti. El primero, ya. Si tuviera que escoger un libro que leyera los del tren, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Yo escogería, creo que el más personal mío es el de los siete activos invisibles hasta ahorita. ¿Los siete activos invisibles? Sí. Son, es como siete elementos que yo fui descubriendo en mi vida que son cosas que tú tienes y que puedes desarrollar en ti. Les digo los primeros tres que se me hacen muy interesantes. Y los platico con historias de cómo yo los fui descubriendo y cómo los voy desarrollando. O sea, el número uno, tus dones y habilidades. Número dos, tu conocimiento. Y número tres, tus relaciones. Entonces, lo voy explicando como desde universidad como que fui descubriendo por qué era cada una de estas cosas importante en tu crecimiento personal. Pero lo platico con historias muy mías, güey. Qué chido. Y con recomendaciones que a mí me ha servido a lo largo de la vida a desarrollar cada una de estas cosas. Y son siete en total. Qué chingado. Se me hace activos invisibles. Va a salir en librerías el segundo semestre de este año. Ah, va a salir apenas. Va a salir apenas. O sea, lo saqué personalmente, lo saqué de forma independiente, pero ya con editorial el próximo semestre. Qué chingado. Y es el más personal, dices. Es el más personal. O sea, sí tiene que ver con finanzas, pero no tanto. Pero también porque mucha gente piensa que no tiene ningún activo. Exacto, también utilizo esta palabra por mi tema, ¿verdad? Porque hablo de finanzas, pero en realidad son como tus valores. O sea, es cosas chiles. Tus principios, tus valores. Ese es uno de ellos, pero son como todas esas cosas que tú tienes que puedes ponerlo al servicio a los demás. Como características. Sí. Chingón, güey. Yo diría pues el más nuevo. Futuralgia. Futuralgia. Creo que sí, definitivamente. Ok. Eso sería el como que... Y ese, platicame un poco, ¿cómo? Pues son reflexiones de amor y duelo. O sea, la verdad, el duelo es un tema que a mí me significa mucho a nuestra historia personal. Claro. Y incluso mi tesis de licenciatura en psicología fue sobre el duelo. Guau, qué chido. Qué bien que escogiste algo personal. O sea, el tema, ese tema del duelo es algo que siempre me ha significado. Entonces, en este compendio, es un compendio, es un compendio, es un compendio de reflexiones alrededor del duelo, ¿no? Ahí está. Que todas, que finalmente una gran parte, por eso el nombre, gira en torno como una propuesta de significación de una experiencia, de una vicitud particular del duelo. O sea, yo siempre, y muy, como que muy también inspirado en esta idea de los fenomenólogos, de la idea de la intersección del tiempo en el ser, ¿no? O sea, que en el presente se conglomera también el pasado y el futuro. O sea, somos seres... De Hegel, ¿no? De Hegel. Bueno, Hegel. Y se me hace muy interesante porque justamente en la vivencia, en el duelo en particular, se manifiesta eso. O sea, si te fijas, por ejemplo, un ejemplo para nombrar eso mucho es, ahorita, por ejemplo, no estamos con Diego, ¿no? Ninguno de nosotros, aquí hay una ausencia de Diego, ¿no? Pero no hay duelo. El duelo solamente se producir, aunque haya ausencia, no hay duelo. ¿Por qué? Porque tú tienes la conciencia de un futuro al lado de Diego. De que lo... Una posibilidad de que, bueno, pues no, el día de mañana lo voy a volver a ver. Claro. No es una ausencia irremediable. Ya. Es una ausencia temporal. Solamente ante la ausencia irremediable es cuando se produce el Diego. El duelo. Cuando surge el duelo. El Diego. Perdón. Cuando surge el duelo. O sea, y eso te vas a dar cuenta cuando ahorita te llamen, digo, tocamos madera, pero ahorita te van y te dicen, oye, el duelo, Diego murió. Claro. Pero sí es igual, hay ausencia. Nada más que la única diferencia es que ya no hay un futuro. Ya no se va a acabar esa ausencia. Entonces ahí la dimensión del futuro es un súper constitutivo del duelo. Solamente ante la percepción de la imposibilidad de un futuro juntos es cuando se manifiesta el duelo. Y como que sigues buscando la... A mí me pasó con nuestro padrastro, güey, cuando falleció, güey, que de repente vi una persona caminando ahí por la cochera de la casa de mi mamá. Y yo estaba seguro que era él, güey. Y lo vi por atrás. No le vi la cara. Y es él, y es él, y es él, y quería hablarle de qué hay. Pero no, ya fue. Estaba bien cañon eso. Y ahí... Como que se queda esa... Sí, sí, sí. Y digo, ahí, bueno, parte del duelo es la integración del objeto, ¿no? Dentro de uno, porque ya no está en el mundo exterior. Entonces parte del trabajo del duelo es la integración del objeto. Pero a lo que iba con esto, con el futuro, es que de ahí surge la idea de la futuralgia. La futuralgia. O sea, porque normalmente, pues digo, hablando de esta idea, de lo que acabo de explicar, tenemos una palabra para explicar, pues, esta añoranza de lo que fue, del pasado. Pero el pasado es hecho. La nostalgia, ¿no? La nostalgia es, oye, añoro el pasado, quisiera que el pasado fuera aquí. Pero, ¿dónde está la dimensión del futuro? Si el futuro es constitutivo del ser, ¿dónde está esta idea de, oye, todo eso, todo ese mañana al cual yo aseguraba que tenía contigo, todos esos abrazos, experiencias, etcétera, ya no van a estar. Pero eso no significa que porque no hayan sido, no los añore también. O sea, no añore ese futuro contigo, no añore que te hayas desarrollado tú con tu familia, que hayas sido abuelo, que hayas sido papá. Esas cosas no pasaron. Pero no quiere decir que no las añore, o que no quisiera que fuesen. Del que falleció. Del que falleció. Porque cuando fallece, se pierde todo ese futuro. Porque iba a hablar sobre relaciones, por ejemplo. Un tipo de duelo, cuando cortas relación con alguien, ya no... Todo ese futuro se pierde. Porque parte por lo cual estás con alguien, también está por el futuro que proyectas con esa persona. Entonces, cuando tú cortas con alguien una pareja, pues aniquilas el futuro. Y se produce no solamente una nostalgia por lo que fue. Puedes volver, pero es... Sí, pero la creencia es irremediable. O sea, uno cree que es irremediable. Uno cree que es... Sí, sí, sí. O sea, para que se produzca un duelo, desde mi punto de vista, uno tiene que tener por lo menos la creencia de que es irremediable. Irremediable, ¿no? Aunque no sea irremediable, pero en una ruptura, por así decirlo. Claro, claro, claro. Pero bueno, en una muerte, pues eso es completamente irremediable. No, no, es definitivo. Entonces, justamente ahí surge el tema de la futuralgia, ¿no? O sea, cuando hay una pérdida irremediable, no solamente se produce una nostalgia por lo que fue que ya no es, sino también por lo que nunca va a poder ser. Y eso es... No hay palabra. O sea, no había palabra para describir esa pena, desde mi punto de vista, esa vicitud en el duelo, de esa pena que uno siente por todas aquellas cosas que nunca llegaron a ser. Y esa es la futuralgia, ¿no? Qué chido. ¿Este libro cuándo lo sacaste? ¿Hace como dos años? ¿Un año? Creo que fue durante pandemia. Me acuerdo que platicamos de esa palabra, tal vez. Un par de años, tal vez. Hablamos de esa palabra. Has tantito pa' cago, me estás tapando mi cámara. Ah, perdón. Sale tu nuca en la toma. Ahí está. Sí. Ya, perdón. ¿Y el tuyo, cuál sería? Pues yo creo que el más reciente. ¿Sí? Sí. La verdad es que los tres me gustan. El creativo lo siento un poco desfasado para mí. Y para... O sea, creo que ustedes no son el nicho. Que fue el primero, ¿verdad? Que fue el primero. Sin embargo, lo recomendaría como primer libro para una persona que tiene... Está saliendo de carrera, que está pensando en dedicarse a una carrera no convencional, que quiere construir su propio camino. Le recomendaría el creativo. Hace como un año lo volví a leer y me sorprendí, güey. O sea, fue que a la madre. ¿Lo volviste a leer todo? Sí, sí, sí. Qué buena experiencia, güey. Es una experiencia gigante. Y tenía miedo de qué puta, a ver qué pedo. O sea, como que también tienes ese miedo de decir qué tal si lo que escribí no me gusta y me vergüenza. A mí eso me pasa con el primero. Pero eso, yo creo que eso es algo natural, güey. O sea, obviamente vas creciendo, güey. Pero desafortunadamente mucha gente a veces no tiene como que... A ver, agarras ese libro y como que no tiene... A veces no diferencias y crees que es la misma fotografía actual. Ya. Pero a mí sí me pasa eso bien cabrón. O sea, con el primer libro yo sí lo volví a leer también. Yo sé relativamente un poco y es como... Ay, güey. De hecho, quiere decir que cambiaste bastante. Sí, claro. No, y alguna vez escuché a alguien que dijo que si no te pasaba eso es que tú como persona no habías tenido... Claro, sí. Tienes que llegar con vergüenza el futuro. De hecho, así empieza el arte de perder mi último libro. Siempre hay una vergüenza. Y el... O sea, me gusta. Sí creo que hay ciertas ideas que son controversiales. Porque, a ver, el primer libro se trata sobre creatividad y yo lo veo como un manual de jugadas. Como si tú fueras un coreback y de repente quieres hacer una jugada de pase, una jugada de corrida, una jugada de... Como estrategias. Un coreback Neil. Y son estrategias puntuales para ciertos casos en específico que entre sí pueden llegar a ser contradictorias. Entonces, hay una... Por ejemplo, hay un capítulo en ese libro que habla sobre Mike Tyson y cómo el güey sobreentrenaba para ciertas peleas y se motivaba y era algo que no era sostenible a largo plazo. Pero en ciertos periodos de tiempo es algo que yo recomendaría hacer. Es algo que yo he hecho. Incluso lo estoy haciendo en este momento. Sí. A costo físico. La situación. Pero también en un año voy a voltear a ver y voy a decir qué bueno que lo hice. Sí. Como me pasó en creativo. El podcast creativo crece. En esas tres semanas que voy a México, grabo 40 capítulos y me pasa lo mismo. Sobre eso. Termino diarrea, pinche calentura y me lleva a la verga, pero qué bueno que lo hice. Y hay otros consejos que tienen que ver más con el tema de jugar el juego a largo plazo. Es como un manual de jugadas. Me gusta para esa demografía de personas. Para ustedes probablemente el arte de perder. O sea, el arte de perder es la continuación de creativo. El arte de perder tiene que ver con esta idea de que no todo el éxito tiene que ver con estas métricas de vanidad como son las reproducciones, el video, o sea, el dinero, perdón. El dinero. Que sigue después de que ya es así, es esas metas. Y es un libro que entiendo que es para un nicho mucho más pequeño. Entonces, a ustedes yo creo que les recomendaría más el arte de perder. Pero también, lo siento yo un poco desfasada, es un libro que escribí hace tres años, ya no representa exactamente la etapa en la que estoy ahorita. Sin embargo, es un libro del que estoy muy orgulloso porque la manera en la que yo escribo es que documento ideas a lo largo de uno, dos, tres años. Después desarrollo esas ideas, rezando que tengan un sentido, les pongo un paréntesis de lo que se trató mi vida en los últimos años y lo publico, güey. Para mí ese libro representa el Roberto del 2019 al 2021, 22, donde me acabo de consolidar en esta carrera. Y es un libro que para mí también es muy importante porque me enseñó a... Es el primer libro que yo diseño, o sea, el diseño editorial me lo aviento yo. Todo lo hago yo realmente. Mi hermana es la única que me ayuda en la corrección de estilo y de ortografía y de gramática. ¿A eso se dedica tu hermana? Mi hermana estudió una concentración en creación literaria. Ok. Pero mi hermana, de hecho, trabaja en Nintendo y traduce juegos de inglés a español. El nuevo Mario RPG, todo el español lo traduce. ¿Va a salir un nuevo Mario RPG? ¿Cómo salió hace tres, cuatro meses? No, es que ya salió, güey. ¿Para qué consola? Para Switch. Para Switch. Mi hermana hizo todos los textos en el juego. El Mario RPG fue un excelente juego. No sé si lo jugaron. No, no lo jugué, pero este nuevo... Lo jugué demasiadas veces, me lo acabé muchísimas veces. Me encantó. Ya salió el nuevo. Mi papá lo jugó y ya lo... Qué feo, güey. Sí, sí, sí. Oye, yo no tengo Switch, güey. Pero, y este nuevo que quiero hacer, creo que va a representar una versión más vigente. ¿Ya tiene título o no? Pues no, apenas lo voy a empezar a escribir. Tengo el primer draft que escribí el año pasado, pero no he tenido el tiempo de... ¿Draft de todo el libro? Pues, no es que ni siquiera lo termine. O sea, probablemente tenga unas 20 mil palabras escritas, pero es puro... Está muy crudo. Está como rough. Y es que, ¿sabes qué? Digo, de este tema que estábamos hablando ahorita, creo que hay dos partes diferentes. O sea, una cosa es decir, chinga, cuando escribí ese libro no tenía el conocimiento que tengo ahorita. Y hay mucho más que quise decir. Y hay otra cosa que es, güey, la opinión que di en ese libro, no estoy de acuerdo con la opinión que tengo ahorita. O sea, una cosa es conocimiento y otra cosa es opinión. Siento yo que la opinión duele más, güey. Porque el conocimiento, dices, bueno, pues eso es lo que sabía en ese momento. Pero es algo inevitable. Pero, compadre, cambiar la opinión es bueno. Exacto. Es saludable. No, sí, sí. Pero tú sabes de que, güey, tengo un producto que está ahí en el mercado. Que no me representa. O sea, para la gente igual y tengo una opinión que no es la que tengo ahorita. Pues entonces hay que agregar un caviata al principio del libro. Mira, esto representa a mí. Sí, sí, sí. O hacer una edición nueva. Correcto. Puede ser una edición nueva. Lanzo una edición nueva. Se vale retrabajar. Sí, pero si de repente sientes esa... Yo cuando te digo, cuando leí creativo tenía ese miedo, me topé con una grata sorpresa de que sí creo que es un gran trabajo, güey. O sea, para haberlo hecho a mis 24 años, sí. Te da orgullo. Y a ver, y me acuerdo que para ese libro me la peleé en sacarlo, güey. Y sí, dije, órale, la neta es que creo que hice un buen trabajo. Obviamente no representa cómo veo las cosas hoy en día, pero tampoco no pequé de ser absolutista y creo que eso fue un gran acierto en ese momento. Vas dejando puertas abiertas también, sí. Sí, yo me he tardado, güey. Yo me he tardado y esto lo... Digo, yo tengo un... Les he platicado, ¿no? Que tengo un diario que tengo 300 páginas desde mis... Estaba checando y siempre digo que desde los 15, pero no. No, empecé desde los 20, desde los 20, mire. Entonces tengo 37, ya, 17 años escribiendo. O sea, ahí tengo bastante. Pero no hice el diario con intenciones de publicarlo. Pero en este libro, en la primera parte, cada uno de mis libros va a tener una parte autobiográfica. Porque yo pienso que si dejas tu autobiografía, si quieres hacer una autobiografía, si la dejas hasta el final de tu vida, la riqueza, el detalle, la fenomenología de todas esas experiencias, se va, se desaparece. No hay forma de mantener tu memoria de toda tu vida. Entonces yo quiero ir publicando parte por parte. Entonces, en este de aquí, pues estoy tratando de hacer un cierre porque he escrito mucho para las maestrías y para la carrera de filosofía, pero no lo he publicado. Entonces quiero hacer un corte y luego en el siguiente libro ya voy a incluir lo de Cambridge, que es lo que estoy escribiendo ahorita. Te iba a preguntar, en la tesis que te están pidiendo escribir, ¿te piden que esté publicado en un journal específico? No, no necesariamente. Güey, me estoy metiendo en ese mundo y a la madre, güey. Es todo un tema. Es un tema, güey. El mundo académico es un... Hay toda una política. Sí, güey. Y ahí, o sea, acá para graduarme me piden que uno de los papers que tenga, tenga que estar publicado en un journal, por lo menos uno o dos. ¿En el doctorado si entraste? ¿En el doctorado? Ah, sí, lo estás haciendo. Ah, qué chido. En el segundo se me ha... Qué chido. Sí, doctorado y otra cosa. Te piden que uno de tus... Tienes que hacer tres papers, uno por lo menos esté publicado en un journal de los... Bueno, sí, respetado. Y es todo un proceso, güey. No, sí. Una publicación de un journal. Varios compañeros están publicando. Yo decidí no seguir esa carrera. Tal vez para el doctorado sí lo tengo que hacer. Sí quiero hacer mi doctorado, pero eventualmente lo quiero hacer en Cambridge o en MIT. Esas serían mis dos. Chingón. Son las que más quiero. Pero claro que es bien difícil y bien caro en tiempo y en dinero. Pero lo voy a lograr, lo voy a lograr. Estoy trabajando, me voy a tomar un tiempo después de esta segunda maestría. Luego lo voy a hacer. Pero tal vez a veces te exigen hasta para entrar, güey. Sí. Sí. Muchos están en eso. Pero yo pienso que hay mucho que es de que, oye, tienes que conocer a la gente correcta. Sí. Y también cuesta. Mucha política también. Mucha política. Mucha política. Exacto. Y que te abran las puertas. Y luego cuesta. Entonces, mucha gente que no tiene el dinero, pues ni puede. Entonces, hay una parte elitista también. Oye, imagínate una persona brillante, pero no tiene el dinero para publicarlo. Se pelean mucho por esos puestos de investigadores en las universidades, ¿no? Son muy, muy cotizados. Mucho prestigio. Es la torre de marfil, ¿verdad? ¿Qué tanto son palancas en ese...? Entiendo que hay un elemento de prestigio de gente innegable, pero... No tantos palancas. No, no tantos palancas. Porque tienen el proceso... Si es un periódico respetado, tienen el... No sé cómo se dice en español, pero es Double Blind Review System. En la revisión de doble ciego. Entonces, haz de cuenta que tú mandas tu ensayo y se lo mandan a dos personas a ciegas. Nadie sabe quién es quién. Ni tú sabes quién te lo revisó, ni ellos saben quién eres tú. A ti te ha tocado revisar así, ¿no? Me tocó revisar. Y eso que... Yo me registré a una página y puse... Yo tengo maestría, yo no tengo doctorado. Pero me seleccionaron porque la ética de inteligencia oficial es algo muy nuevo. Y hay muy poca gente, poca entre comillas, ¿verdad? Que están haciendo eso. Entonces, le faltaba gente, le faltaba gente para revisar. Y me tocó y me mandaron un ensayo y lo revisé y lo mandé. Y yo dije, no tengo doctorado en esto. Estoy estudiando mi maestría. Y les dije mis credenciales y me dijeron, sí, dale, revísalo. Lo revisé y lo mandé y te sacas unos puntos ahí. Te dan una... ¿Tienes un...? Te dan puntos. Sí, se llama OrcID. O-R-C-I-D. ¿Y esos puntos para qué sirven? Sirven para tus credenciales académicas para seguir avanzando. Si te metes a Google Scholar, scholar.google.com, ahí hay perfiles. Te metes a un perfil de una persona y te salen... O sea, hay un perfil tuyo. Hay perfil mío. Y tienes puntos ya. Nada más tengo un ensayo que puse. Ah, y vienen las publicaciones ahí en el perfil de Google. Nada más sale un... Ahí va a salir, güey, sí. Este... Ah, no, ese es el... Ahí está. No, pero dale a Google Scholar. En Google Scholar. En Google Scholar. Y ahí ponle a Mateos Wilson Rosario. Mira, ahí está. No, es que me dice que me registre. Ah, tienes que tener perfil para entrar. No, 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 no. Ah, bueno, tu appearance color. ¿Y qué hago? ¿Next? ¿Te lo veré? No, no, no. Ah, ahí estás ya. Ah, you wrote. ¿Pero qué qué pongo? Busca mi nombre. Mateos Bolson Rosario. Sí. Ahí estoy. Ahí está. ¿Quiere que ir yo solitario sin Dios? Está en portugués. Está en portugués. ¿No lo puedes picar a mi perfil? Obrigado. Obrigado. ¿Aquí le pico? Sí, dale click ahí. Le ayudé a un doctor a traducir un trabajo sobre Kierkegaard. Es un trabajo en portugués. De filosófica, sí. ¿O presente archivo? Oye, ¿y qué prefieres leer? ¿En español o en portugués? ¿En inglés? En inglés. Prefiero, güey. ¿Y entre español y portugués? Entre español y portugués es español. Español. Sí, definitivamente. Fue un artículo sobre, después de la, de hecho hace mucho que no pienso sobre esto, pero está muy interesante el trabajo del doctor Josenir. Dijo, después de la muerte de Dios de Nietzsche, nos quedamos sin Dios. Y él hace una figura filosófica de los solitarios sin Dios. Y habla de cómo Kierkegaard en su trabajo Philosophical Fragments, fragmentos filosóficos, aborda estos temas. O sea, ya los empezaban a abordar desde ahí. Y habla sobre esta, después de este tema de la caída de Dios y cómo aumentó el ateísmo y el agnosticismo a nivel global. Pues como que la gente ha tratado de llenar ese vacío, ese agujero de Dios con miles de cosas. Nietzsche proponía que se iba a llenar con consumismo y con hedonismo. Y latino. Y latino. Le dio al blanco, güey, antes que muchos. Pero sí, entonces le ayudé, lo publicó y ahí salí. Pero lo que yo hice, ahí no está el Ork ID. El Ork ID es una cosa, hay muchas, ¿verdad? ¿Pues que lo busque? Sí, pues si quieres, pues ponlo. No, no, pero no creo que salga mis puntos. O sea, si un académico me busca en esa base de datos. Quería ver tu foto en Google Scholar. Sí está, sí está una foto. Nada más que es que eso no es Google Scholar. Pícala ahí a la izquierda. O sea, como que estás en una, en una, ahí, ese es Google Scholar. Ahí pon mi nombre, va a ser. Esa es la misma foto de Instagram, la puse hace poco. Este, pero no me he esforzado. Si me esforzara en publicar mis 20. Aquí está. Ahí está, University of Cambridge, ahí está. Mira, 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 ahí está. Qué buena foto, wey. Gracias, gracias, 2017. No, y luego te ponen las veces que has sido citado y todo. O sea, es un mundo académico este relajo, wey. Ponle ahí, ponle, ¿cómo se llama? Stephen Cave. Ese es el director del centro de donde yo participo. Stephen Cave. Ese gato, es peso pesado, pero hay otros mucho más pesados. The Cave. Ah, es con PH, perdón. Stephen Cave y ponle Cambridge, porque si no... Cavers, ¿no es cavers? No, no, no. Stephen Cave con PH. Stephen Cave. Ahí está. Ese es. No han citado 2068. Mira, ahí están. ¿Ya has dado las citas, güey? Sí. Ve, güey. Ya una canta de estas. O sea, si te metes a su perfil de Google's College, no mames, este dato sí trae encima. Busca Chomsky. Busca Chomsky ahí. Ese vato sí está. No sé si tenga un perfil. Sí, yo creo que es tan verga que no debe tener. Que ya ni tiene. Pero está bien interesante ese indicador. N Chomsky, ¿no? Ese indicador de estatus en el mundo académico son las citas, güey. O sea, ¿cuántas veces te ha citado la gente, güey? Pero qué raro, Chomsky. Es que fíjate que dice citado por N Chomsky. Entonces trata de picarle a N Chomsky a no sé cuál. Pero también vienen libros, por lo que veo, no nada más. Claro, en Google's College sí. Compadre, este es un recurso impresionantemente poderoso. Impresionantemente poderoso. De hecho, es una de las datos más respetadas. Claro que mucho de lo que encuentras aquí está bloqueado por una pared de paga. Correcto. Te piden credenciales, pero ahí tú pones las credenciales de tu universidad y depende de la universidad, te abre o no te abre ciertas puertas. Que también es un problema en sí. Pero claro que es un problema porque no todo el conocimiento está libre.